El Reino Unido está formado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La sede del gobierno está en Londres, la capital, pero cada país tiene autonomía política para tratar los asuntos locales. También tienen sus propias costumbres, idioma y bandera. Combinadas, estas banderas forman la emblemática Bandera de la Unión. La bandera incorpora tres cruces. La Cruz de San Jorge, el santo patrono de Inglaterra desde fines del siglo XIII, célebre por la leyenda de que venciera un dragón. En 1606, esta cruz se combinó con la de San Andrés, santo patrono de Escocia. El pescador devenido en apóstol de Jesús habría sido crucificado en una cruz en forma de X. En 1801, se incorporó la Cruz de San Patricio. El santo patrono que llevó el cristianismo a Irlanda es celebrado con fiestas religiosas y populares en todo el mundo el 17 de marzo. El dragón galés no figura en la bandera de la Unión, ya que para 1606, Gales ya estaba unido a Inglaterra. La bandera se conoce como la Union Jack desde el siglo XVIII. Se desconoce el origen del apodo, pero la teoría popular hace referencia a las pequeñas banderas de los barcos británicos, conocidas como Jacks.